Mi nombre es Daisy, y yo Figurais. Cállate, y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría. Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia. Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida. El doble de daño. Y un 10% extra de resistencia al retroceso. Haré lo que sea para matar a los jefes. Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia. Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida. Y ya está, la verdad es que vuelvo a pasar eso como dos veces. Y a ver si puedo, a ver si se invoca a Dios. En serio no me lo da. ¿Qué me dio? Otro bait. En serio. Quiero invocar a Duque, Dios. No para que espere, Dios. Vamos a volver a invocar esto, Dios. Porque si no va a invocar a Duque, ¿cómo ahora voy a invocar? Ahí está. Está mal, está muy fuerte, Dios. Está mal, Dios. Está mal, Dios. No sé cuánto me hacen los tornados, Dios, eh. No sé cuánto me hacen los tornados, Dios. Solo uno, Dios. Pero bueno, creo que ya... Eso creo que lo voy a poder armar, Dios. Madre, ya sé cabrón, Dios. Ya, que te mueras, Dios, ya. Por favor, Dios. No quiero estar nada más de los tontos, únicamente. Ah, pero los timones hacen daño, Dios. Qué va a poder, Dios. Bueno, estaba haciendo una suplempieza de almacenamiento, Dios. Lo que me da presa es porque el último ataque es como que... Van a ver, no es sensible, van a ver, Dios. Terrimosamente, miren. A mí me complica la última fase, Dios, del modo experto. Ya, va a quedar poco, Dios, nada más. Esto es lo que te esperaste. Bueno, aunque tenga el tamaño, Dios. Aunque tenga ese kit, Dios. Ya, me moleste, Dios. Y aunque me curo, Dios. Es que tú vas a hacer eso, Dios. Ya, muerto, Dios. Me haría el lado de su base, Dios. A ver qué me sale, porque necesito... Vale, este ítem, Dios, pero me falta... X... O sea, cambiarlo, Dios. Con fin, Dios. ¡Ay, no! Un Master Pro, Dios. Espera, voy a invocarlo, Dios, porque... Necesito ese... Ese... Esa me corto, Dios. Así que, bueno, ahorita... No he... No he hecho ese, Dios, también. Ese no lo he hecho, Dios. Así que... Eso me... Me espanté porque yo pensaba que... Me comiaba, Dios. Así que, bueno. Otro duque, que necesito las alas, Dios. Las alas, duque. Hola, hola, maldito duque. Hola. Venga, Dios, vamos a ver si lo puedo cagar, Dios. Ah, sí. Se me pregunta por qué está ese moto, Dios, de ahí. Es porque... Eje, y quería modificar el archivo de ese barrio, Dios. Y el archivo del sol, Dios. Dios, me gusta cómo se ve así, Dios. Con el... Con el vértigo, Dios. De la 1.0, Dios. Y... ¿Quién no recuerda a esos vértigos de la 1.0, Dios? O yo, Dios. Y sí, creo que después voy a hacer un video de modificarlo, Dios. El archivo ese para que pueda tener el archivo de esto, Dios. Es curioso porque yo siempre tengo cuidado de me curarlo, Dios. Madre, vamos a matar, Dios. Madre, vamos a matar, Dios. Madre, vamos a matar. 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 puesto el mod de la bota, ojalá, ojalá hay que huyer el mod de la bota río, huyeran una bota con ese calamento río, ojalá lo hicieran en la 1.4 pero luego hay que estar esperando río, oye esto es un último daño, nada más por el daño de lejos río, otro al menos, o sea, si mira, mira, esto es del flaynum tío, ay tío, la verdad a ver ahorita, ahorita también tengo que hacer el bota del especial, lo siento tío, es porque había llegado no sé qué hacer hoy tío, o sea, grabar, no sé, fornic, sí, ah, pues yo subí forma ahí tío, porque había actualizado la versión que estoy, ya estoy harto de los malditos escuaces que te estén peleando tío, sí, los espías tío, no estoy hablando de tan ganas de inano todo tío, mira a veces como se enrabia tío, cuando vamos de lejos tío, miren, a ver que lo muestro tío, cuando llegamos, como que se enrabia tío, 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 tío Joder, oigo que haga eso de los charnados, de los charnados. Joder, oigo que haga eso de los charnados, de los charnados, de los charnados. Joder, oigo que haga eso de los charnados, de los charnados, de los charnados, de los charnados. Joder, oigo que había acabado, ¿verdad? Joder, oigo que haga eso de los charnados. 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 Para poder hacer esto, me aguarden, menos mal. Voy a volar las alas rápidamente. En su lugar. Voy a jalar en la E, porque se pasa mal vida. No tengo para meterlo. Así que los voy a meter todos ahí en estos lugares. Vale. ¿Por dónde están abajo, tío? ¿Por dónde vienen para abajo, tío? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que no le he visto la roja, tío Tío, cuando estoy grabando esto, pues ya... ¡Gracias! 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 Ojalá aparecieron más tiros en el sero Me sigo ahogando, tío, nada más por culpa de la autofenera, tío. Dijo, tío, algo difícil, tío, por la llave, tío. Por la infla, tío. Tío. Espero intentar esto, tío. Me alteró una mapa de un año que lo hice, tío. Luego hubo un프 de 5% del mapa de pulords entre dos pies, tío. No puedo ir en serio. Vale, me hacierto usted. Ya. Vamos a ver si le hago un poquito de daño, tío. De hecho, el colón me hace su cable, tío. ¡Mierda! Ven, me hace un poco de daño, tío. Uno que le debería cargar es el Mateo Schauser, tío. Tiene un montón de daño, tío. Me hace mucha句. No. 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 Sí. No. 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 Es decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver maldito La violaza del demonio Vale, ya tenemos otro menos Y aquí tenemos la llave Tenemos la llave Y se olvida Se olvida que tenía el auto El auto Pausa puesto Por alguna razón Que soy imbécil Ok, soy imbécil Y ha reinicido todo otra vez Así que Creo que lo voy a cortar Donde lo quede Muy bien Ya estoy en la zona donde yo Debía haber parado Que no soy bueno con la Esa niña es coloreo Y bueno Tuve que estar cortándola Porque No sé como se me quede atacado Y nada más Estoy No, el autorado Debe estar en la cinta porción Pero Voy a marcarme una cinta por ciento Ahí está No tengo esto puesto Tío Ahí te lo puedo mancarlo Ya Ahí tú De abajo A ver si puedo Puedo matarle ahí Tío Ya muerto Tío Vale Otro pego que alguien Se odio Tío Tío ¡Gracias! 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 Tío, a ver si se muere, Dio, este, este pedazo de nave, Dio. No sé por qué la Star Fury era como daño meléreo, o sea, era daño de magia, pero ahora le expulsaron como daño meléreo. Como es que no se va a morir Estreo. Vale, muerto, Dio, y no le... no le toché en... bueno. Voy a morir las cosas, Dio, porque realmente voy a hacer algo, Dio, así que corta un momento. Muy bien, creo que voy a cortar, Dio, ya porque voy a ver qué puedo hacer para derrotar al último, Dio. Así que voy a poner todo y es que... bueno... Vale, ok, ya estoy de nuevo acá, Dio. Creo que puedo atacarlo, Dio. Así que... Me voy a subirle a molón, Dio. Vale, ataquenlo, ataquenlo, Dio. Así que ya quiero irme, ya, Dio. Así que voy a quitar mi micrófono, así que nos vemos. Así que creo que voy a quitar mi micrófono, así que... nos vemos. Dio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!